Un día despertarás en algún sofá, mirarás tus manos y tu piel marchita, sabrás que el tiempo ha pasado, ese día recordarás muchas cosas y entre ellas nuestra historia de amor recorrerá tu mente, brotará de tus labios una sonrisa, sabrás entonces que tu corazón estaba en lo cierto y mi promesa era real, el presente es un regalo, así que vivámoslo juntos con la bendición de nuestra familia y de Dios, hoy ahora te confieso habrá días difíciles en los que me amarás un poco menos que otros, noches donde seguro preferirás el sofá y sueños donde yo no esté, estoy consciente de que el camino a recorrer estará lleno de muchos obstáculos, también pero también de mucho amor, respeto, fidelidad y compromiso, mi promesa es simple, no hice darle, no hice, pero fue, te aseguro que será divertido, así que déjame amarte hasta el último aliento o más allá del tiempo y comencemos hoy este maravilloso y enrediquecedor viaje, te amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!